El problema es que hemos dejado bastante claro a las partes, que es totalmente, por nuestra parte, totalmente intolerable y totalmente inaceptable que vuelvan a repetirse. Y desde el mismo lunes, en calidad de concejal de medio ambiente y responsable político de esta cuestión, tuvimos una gran reunión con la empresa, con responsables de servicio de la empresa y de los técnicos municipales, en la que le trasladamos de primera mano nuestro parecer al respecto, y la situación en la que considerábamos que se encontraba el servicio de limpieza después de este fin de semana, así como la que nos trasladara las pertinentes explicaciones vía oficial a través del informe correspondiente. Luego de esa reunión, mantuvimos otro encuentro junto con el alcalde, con el comité de empresas, para también atender las demandas y conocer de primera mano qué explicaciones transmitían desde el comité también respecto a estos hechos. Y por último, hemos tenido una tercera reunión hoy a tres bandas, entre el comité de empresas, empresa concesionaria, técnicos municipales, con la presencia del alcalde de la ciudad, del primer teniente de alcalde y de yo mismo, en la que hemos vuelto a dejar claro que no vamos a permitir de ninguna de las maneras que esta situación que se dio el pasado fin de semana vuelva a producirse, que la ciudad, en este caso el ayuntamiento, está haciendo frente al pago de este contrato de limpieza, que estamos pagando una cantidad que es nada desveñable, que estamos pagando incluso liquidando deudas anteriores que mantuvieron gobiernos anteriores con este servicio y que por tanto nos vemos en la tesitura perfecta de exigirle a la empresa que cumpla con el contrato que se le está, como digo, pagando en tiempo y forma y además sobrepagando para liquidar antiguas deudas. Hemos sido bastante contundentes y bastante claros en esta cuestión. El servicio debe cumplirse, debe cumplirse tal y como viene recogido en el pliego y debe cumplirse tal y como viene recogido en la oferta que presentó la empresa concesionaria FGC. A este respecto hemos sacado el compromiso de todas las partes de trabajar en conjunto para que al final el servicio que se le presta a los ciudadanos y ciudadanas del puerto sea el que se merecen y sea por el que estamos pagando religiosamente y, como digo siempre, además liquidando deudas de contratos anteriores. Y por último, en base a los hechos del fin de semana, desde la Inspección Municipal, hemos requerido a la empresa diferente información relativa a los hechos que ocurrieron durante el fin de semana y a los motivos por los que no se llegó a cumplir con el servicio y se produjo ese servicio tan deficiente y, bueno, pues veremos después cuando la empresa nos haga de forma oficial la comunicación de esa información, veremos cuáles serán los siguientes pasos a dar, que pueden ser o bien la ecuación de un expediente de averiguación de hechos o bien la ecuación de un expediente sancionador. Como digo, esto estará a la espera de conocer y de poder estudiar de primera mano la información que le hemos requerido a la empresa. Y, por último, transmitirle también a la ciudadanía que hemos puesto en marcha un gabinete de crisis que estará pendiente no solo este fin de semana, sino que lo mantendremos en el tiempo para que no se vuelvan a producir este tipo de situaciones que vienen además motivadas por la puesta en marcha al 100% del nuevo contrato, ¿no? Pues para previsión de corregir ese desequilibrio o esa falta de organización, como digo, hemos convocado un gabinete, llamémoslo de crisis, de gestión, que estará pendiente prácticamente durante 24 horas al día para tratar de solucionar los inconvenientes que se puedan dar en el servicio. Yo, insistiendo en lo que ha dicho el Teniente de la Corte, quisiera en primer lugar reconocer, porque es innegable que ha existido un fin de semana, el pasado, inadmisible, y, por tanto, pido disculpas a la ciudadanía del puerto, a los vecinos del puerto, a los portugueses, porque pagamos unos impuestos, obviamente, altos, como para tener que soportar que en la ciudad no se recoja la basura. Y eso ha sucedido el primer fin de semana de julio. Confluyeron, por un lado, la entrada en vigor del nuevo contrato en su totalidad, las averías en algunos medios mecánicos y problemas organizativos, pero no es excusa ni admisible como para exigir responsabilidades como venimos exigiendo. Y hoy hemos obligatoriamente impuesto a la empresa y al comité que se tiene que resolver esa situación y, sobre todo, prohibir taxativamente, evitar a toda costa que este fin de semana y ninguno más de los que vengan por delante en el puerto vuelva a pasar lo mismo. Y, en ese sentido, como ha dicho el teniente alcalde, desde hoy y hasta el lunes a las 7 de la mañana, mi teléfono, el teléfono del teniente alcalde, el de los responsables de Medio Ambiente, el de los responsables de la empresa GCC y el de los responsables del comité de la empresa, están casados para que a la menor que nos llegue, de cualquier ciudadano, y son muchos, prácticamente los presidentes de las comunidades de vecinos, de asociaciones, de zonas de la ciudad, empresarios que tienen nuestros teléfonos, en el primer momento que llegue una foto de un contenedor en el puerto de Santa María, sin recoger, en ese mismo momento, estamos convocados las tres partes, ayuntamiento, empresa y plantilla, para tomar medidas. Hoy hemos sacado ese compromiso. En el puerto no puede volver a vivirse esa situación del fin de semana pasado y no debe volver a darse. Y si se diera, porque algún vecino, ejerciendo de inspector, porque es el mejor inspector que podemos tener, el vecino, la vecina del puerto, nos requiere, porque no se ha recogido la basura durante el sábado o el domingo, nos volveremos a ver. Y si nos volvemos a ver, es cuando el ayuntamiento va a ejercer al 100% todo lo que podemos accionar dentro del pliego. No es ninguna amenaza, es la garantía de que este ayuntamiento, este alcalde, este teniente alcalde, es el máximo representante de los 90.000 vecinos del puerto. No es el valedor de la empresa ni el valedor del comité, dentro del reconocimiento de los derechos que tienen la empresa y los trabajadores. Pero si entre ellos, en el cumplimiento de sus derechos y obligaciones, que no se ponen de acuerdo, nosotros, como gobierno, vamos a defender los derechos de la ciudadanía, que son 90.000 que pagan sus impuestos y muchos más que vienen a disfrutar de una ciudad que se merece tener un estado de visita perfecto, no el que dimos el pasado fin de semana. Y a partir de ahí, decir también que este equipo de gobierno está pagando a la empresa más que nunca y más que nadie. Cuando nosotros cogimos el ayuntamiento en 2015, la deuda que tenía la ciudad con la empresa de basura era de 13.461.000 euros. Hoy a la empresa se le deben 3.117.000 euros. Hemos reducido la deuda histórica de la empresa de basura en 10.000.000 euros. Hemos pagado todos los meses, como digo, el canon y más. Hemos recortado la deuda que tenía. Por tanto, no le permito ni a FCC ni a ninguna empresa que no se ponga de acuerdo con la plantilla para garantizar el servicio que pagamos todos. Ni lo he permitido el fin de semana pasado, y de hecho hemos incoado el expediente y el procedimiento del que ha aludido el teniente alcalde, ni lo voy a permitir en ningún momento. Igual que nadie me tiene que permitir a mí como alcalde o al teniente alcalde que no paguemos. En ello, en nuestra principal obligación, estamos al día y cumpliendo por encima. En el momento en que dejásemos de cumplir, podría entenderse. En otros momentos de la ciudad se ha podido entender, siendo siempre algo inadmisible e indeseable, una huelga, una situación de conflicto, porque no se pagaba. Pero ahora estamos pagando mucho más del 100% de lo que debemos. Por tanto, no vamos a permitir ni un solo desliz en que la ciudad esté limpia. Yo le pido disculpas a la ciudadanía y comprometo que el teniente alcalde y yo, personalmente, vamos a estar pelando a disposición de cualquier vecino, como ha pasado el fin de semana pasado, que nos envía por WhatsApp una foto de un contenedor y en ese mismo momento nos convocamos y tomamos medidas. Para eso está este gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!